El IBEX no puede con los 10.000 puntos. El selectivo español y el resto de Europa suben, pero no demasiado. Y todo pese a los estímulos chinos para amortiguar el impacto que está teniendo el coronavirus sobre su economía. Dentro del selectivo español, UBS ha reiterado su apuesta por Repsol y RBC ve con mejores ojos a Endesa. En España, ojo también con la tasa Google y Tobin que se aprobarán este mismo martes por el gobierno. A otro lado del Atlántico, Wall Street echa el cierre este lunes y lo hace por el día del presidente de Estados Unidos. Con todos sus futuros anticipan leves subidas del 0,1%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.